Premio importante, hombre, todos los premios hacen ilusión, aunque sea cualquier premio, pero encima es un premio importante, así que estamos encantados. Sobre todo hemos empezado con ilusión, porque el primer año en Antena 3 siempre te da miedo cambio de cadena y no sabes lo que va a pasar, el segundo es como, ahora lo que hay que hacer es intentar sorprender y traer cosas nuevas. La gente de Antena 3 ahora ya nos conoce y ahora necesita novedades y vidillas. Bueno, Petancas es que ahora mismo está muy subidito, entonces tiene su camerino propio, catering, todo, ha venido en limusina, pero no quiere fotos porque Petancas ya sabes que es muy pesado. Polín, pues la estamos viendo súper bien, la verdad, es que está todo el mundo súper fuerte, no, y estamos encantados porque hemos hecho una semana potente, pero aparte el concurso de Juanra, que a mí me parece cojonudo, también ha ido súper bien, no le hemos hecho prácticamente daño y el intermedio ha empezado con mucha fuerza también, así que mientras haya tarta para todos, que todo el mundo coma tarta. Para Dani Martínez pues mucha suerte, oye, mucha suerte a todo el equipo, aparte hay mogollón de amigos, está Joaquín Reyes, Agustín Jiménez, Flippi, o sea que, pues eso, otro torso de tarta, vamos a compartirla.